Gracias por ver el video 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 Bueno me despido, yo a Dios les digo Muchas gracias por hacernos parte del equipo Bueno mi nombre es Raúl Primero que nada Quiero darle gracias Gracias a todos ustedes por darnos esta participación Que con mucho esfuerzo y sacrificio Cada uno de nuestros compañeros Hicimos entre semana Aunque jugábamos y todo Pero gracias a Dios aquí los estamos presentando Yo estoy muy agradecido con todos los directivos Ustedes con discapacidad Fiscalía y todos los que nos representan Yo me siento muy agradecido Porque yo allá afuera pues Nunca he representado a un grupo así como esto Y espero meterle desempeño Yo estoy muy agradecido con todas las maestras que vienen de lunes a viernes A darnos las clases Y como sigamos trascendiendo en la vida Y yo estoy muy agradecido en verdad con ellas Porque para mi si me ha servido Y espero seguirle echando acción Y las ganas que pueda para seguir dentro del desafío Y por mi parte seré a todos Y mil gracias a todos ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Mi nombre es Juan Paula Pues para agradecer a todos los presentes Para haberse tomado el tiempo de venir Ahorita vimos sus actuaciones Fueron la verdad muy Fueron muy espectaculares A la diferencia de nosotros No, pero no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agradecerle a Laura, a Diana, a Rocío y a Zulema Que pues en las semanas vienen a batallar con nosotros Son pocas de moda Los tenemos jugando y todo Pero pues echándole ganas a lo que es una nueva oportunidad para nosotros Y le doy gracias a todas Que posee a la Escaldía General del Estado Por tomarse la participación de incluirnos en este programa Muchas gracias a todos Aplausos Aplausos Aplausos